La pregunta soy, soy Rada. Agradecerle a Eva que me está explicando, o sea, cosas dinámicas que me hace con la cara. Entonces está muy bien, le agradezco muchísimo a mi coach personal. ¿Cómo se llamó el espectáculo de comedia, magia y música que hice el año pasado en el Luna Park? El 26 de agosto del año pasado. Siendo el primer mago que hace un Luna Park de la historia. Muy feliz por ese galardón. No, 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 se lo cuento a mis amigos y me hago el canchero en los asados. Pero me gusta, me dijeron, lo tenés que decir porque es una cosa rara. Gracias, muy amables. A, nombre del espectáculo, buscamos. A, salsa criolla. B, cómico stand-up. C, más respeto que soy tu madre. D, revuelto. Repito, ¿cómo se llamó el espectáculo que hice en el Luna Park? A, salsa criolla. B, cómico stand-up. C, más respeto que soy tu madre. D, revuelto. La pregunta, Agustín, Aristarán. Soy Rada, nuestro invitado. Mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Si es la C, sigue el juego. Si es la D, Hernán gana 3 millones de pesos. Si es la A, Hernán gana 3 millones de pesos. Si es la B, Hernán gana 3 millones de pesos. Te hago una pregunta. Sí. ¿Hay alguna correcta? Sí. Y, bueno, posibilidad entonces. ¿De Wanda achicar o Hernán ganar con creces? La A, salsa criolla. Enrique Pinti. No soy. La B, cómico stand-up. Un montón de comediantes de stand-up. De los primeros espectáculos de stand-up hechos por argentinos. La correcta es... Revuelto. La T. Hernán, 3 millones de pesos. Hernán gana el juego. La familia que iba a venir, pero... Muy bien. Amaneció uno de los chicos con fiebre. Y Hernán se vino solo a jugar y ganó. Y Alejandro que lo mira. Y Alejandro que lo mira. Lo mira. Hernán, Alejandro. Alejandro, Hernán. El vendedor de llaves. Hernán, si vos no compras llaves, no participas de el gran premio que se viene en el departamento. Pero claro, tenés 3 millones. Desde un peso a 3 millones podés ofrecer. Alejandro, hay que ver si vende. Nos vamos un corte rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta, en los 8 escalones de los 3 millones. Ahí estamos de vuelta, señoras, señores. Hernán con el cheque total lo agarra. Alejandro que lo mira. Sos vendedor, Alejandro. Es vendedor. Hernán, ¿cuánto ofrecés de esos 3 millones para tener la llave? 200, 200 mil. 500, menos de 500. 200 mil. Alejandro estaría ganando 1 millón 100 mil pesos. 300. Como en el último programa, 400 y hacemos trato. Cerramos, 350. 400. 400. Sí, señoras, señores. Sí. Se dan la mano. Uy, pero qué vendedor. Pero qué vendedor. Hernán, tiene la llave. 2 millones 600 mil. Vuelven mañana. Fuerte el aplauso para Marina Carabró. Guillermo Poggi, Evangelina Anderson, Berri, Conti. Muchísimas gracias. Y el señor Zorio Rada. Chao, chao, hasta mañana.